hey como están todos yo soy leonoro sánchez y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión volvemos al road to restormania de cm punk sé sé que estoy mucho tiempo sin siquiera subió un vídeo diferente sin subir ni road to restormania subir nada absolutamente nada y es que pues ya saben uno es ocupado uno tiene sus cosas que hacer ya saben esta vida es muy complicada más o menos pero no venimos hoy a criticarme no para nada hoy venimos a continuar el road to restormania de si en punk no recuerdo ni contra quién voy creo creo si mal no me equivoco empezaba el torneo para decidir al nuevo campeón de y si doble porque me lo quitaron porque es demasiado extremo parece y doble ya recordé que sí sí me acuerdo de en qué nos quedamos así que vamos a ver qué y ya estamos aquí en el primer combate lo anterior no habrán visto a él tiene un pispasa pareciera que habrán pasado como 30 segundos pero para mí son tres veces que grabó el vídeo de nuevo pero no fue por fallos sino que el emulador de psp estaba yendo la guiado y es que resulta que creo que moví tantas cosas de la configuración que ahorita un poco la llave pero es por la misma grabación del oves por eso va a la llave al otro quítate que si no te voy a pegar gracias como ven ahorita se la lloró el juego y eso por parte porque está grabando porque realmente el juego va bien así que yo no no es mucho realmente pero perfectamente disfrutable tanto el que lo juega como el que lo ve lo digo porque estoy viendo la grabación lo digo porque estoy viendo la grabación no me pueden decir eh lo estoy viendo lo estoy viendo y eso ahora si no fue por ningún fallo fue un fallo un fallo pero por bien por pendejo no por otra cosa me bajé del esquino cuando no quería hacer eso pero bueno de hecho esta sería la tercera o cuarta vez que le ganó morrison porque después hice una prueba sin grabar y realmente ya morrison no me cansé de ningún problema pero tranquilo hey tranquilo perro se le ha logrado el morrison ¿está abajo? no se abordó le puedo seguir con un poco con él no es rival para mi morrison no es rival para mi ok olvidado pero si invertí me da rollo que estamos más allá no se va a ir ah que la madre no se lo olvidó párate voy párate 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 para que me pare venga 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 pongo este huevo nos va a complicar a... de le das pa... 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 párate párate perdón me lo foror que me acordaba de poing perdón por el tornude y no quería que se oyeran los cerudos fue un cambio escandaloso para el... de hecho estoy extrañado no... no puedo creer que no me haya enfermado todavía con estos cambios que hay aquí en mi pareja Para que no sepas, soy de México. Soy de México. ¡A huevo! Te tenemos controlado. Te tenemos controlado. Párate, perro. Te la voy a ensartar. Vente para acá. Hasta la garganta, papá. Vente para acá. Dos a caras. Y... Vamos, para arriba. Para arriba, güey. Para arriba. ¿Eh? Como si fuera uno de 2K. Lo bajamos porque el güey no se deja agarrar. Ahora, si viene un hecho para acá. Venga, checamón para acá. Lo quería agarrar para arrastrarlo. ¡Arbitro! ¿Qué pedo? Me acaba de pegar en las... Bolas. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No. Güey, eso de que te agarre cuando vas a medio camino, no me importa. ¡Ah, ya, güey! El gallo, el gallo. ¡Ah, ya! ¿Quién hay gallo? Aquí es pura macho. Macho menos. Fiesta, fiesta, pluma, pluma Ay, perdón, tengo la garganta un poco seca Ah, qué la Ay, perdón, tenía que tomar agua Aproveché que estaba el movimiento del Morrison Ya, güey Ya te emocionaste mucho A ver, ya, con esto Venga, cuéntale Rump break, ¿de dónde, güey? Rumpé mis huevos Ahora sí, mis huevos Ah, güey Y ese sí me dolió ¿Para dónde te avientas, Morrison? A ver si ahora sí sale, a ver si ahora sí sale, venga Que llega a tres, que llega a tres, por favor Venga Abajo, plancha, cuenta Uno Dos Sheen Morrison Esto va, por favor He guardado a este Morrison ¿Estás sangrando, güey? ¿Cómo es que sigues peleando? Chubaca Chubache, chubache Chubache No, no te chubes, yo te chubo Chacan, van pa'ca 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 Chacan, van pa'la madre, que no es a Robbrake, que no es a Robbrake Uno Dos Tres Gracias Al pinche juego le vale madre si mi pierna está afuera Mientras ese güey esté afuera, es Robbrake Si yo estoy, no hay pedo Pinche juego Nuestro campeón de estornado ha pasado a la siguiente ronda Al parecer las escenas con diálogos y la fría de esas no cambian Estoy en la guía de esto, esté como esté Eso es lo que están tratando de hacer los cuatro superestores antes para llevarse el ECW Championship Es mi legítimo campeonato Me lo quitaron Yo qué, me lo quitaron Ah, resulta Ahora sí vamos a guardar Porque Toda la vez esas enteres como veía que estaba muy lagueado Pues no guardaba Ahora sí voy a guardar Seguro que quieres sobreescribir Sí, güey Están Seis espacios Prácticamente Están uno extra para alguno ¿Para qué me das tantos espacios, güey? No los voy a ocupar todos Estamos de nuevo en el show de ECW Como saben aquí Me pongo a hablar como un maldito puñetas Porque no puedo dejar que se oiga la música de ECW Voy a cantar Voy a cantar Ah, güey, pinche público Está tan bueno el show Pero voy a decir que dar un plano Saludos y bienvenidos a ECW Continúo el torneo para coronar a un nuevo ECW Champion Qué raro soy yo, pero bueno Esta noche tenemos unos combates fantásticos CM Punk vs. Rageborg Un combate que a bien segura hará volar el techo de esta arena Van a ver que la final va a ser CM Punk vs. Jeff Hardy ¿Qué hay? Sé cómo va la clificación Las lesiones van unidas a esta promesión No te preocupes por mí Me recuperaré Centres en tu combate A ver, es el torneo por tu tiro que nunca perdí Exactamente Él es el legítimo ECW Champion No importa lo que digan este fan Ven Hasta Tommy Dreamer está conmigo Sáltate de las reglas Utiliza un arma Consigue que te descalifiquen Pasa de este estúpido torneo Ambos vemos que es un fraude Solo comprótate como un superstar de ECW Ah perro El Tommy Dreamer Consejos de veterano Tommy quiere que sea extremo Me parece perfecto Y no me preocupa lo que piensen los demás A huevo Vamos a romperle su madre Ok Ustedes no ven las pantallas de carga Porque generalmente se las corto A menos que diga alguna pendejada Pero Aparecen los requisitos Y el requisito aparece Provoca un Extreme Que la verdad Quiero sacar algo de acá A ver ¿Ya? A fuerzas ¿Qué me das? ¿Qué me das? Ay papá Ay papá ¿Qué onda la ya? Oyes Guárdame esta silla A ver A ver ¿Qué dicen? Vamos a ver ¿Qué nos depara? Pinche atas Me estás cayendo gordo Cabro Así Sin más CM Punk Que está fuera del torneo ¿Ok? Punk debe aprender a jugar aquí Ahora definitivamente Tendremos un nuevo EC2 El champion La final del torneo La próxima semana Qué cagada la de Punk No No debía provocar Un EC2 Un Steel Rule No No debía hacer eso No debía descalificarme Así nomás No A ver Voy a ver Cómo avanza Y si no Nos vamos Para atrás Debería marcar Que Que no cumplió El requisito Pero nunca me marcó Que no cumplió El requisito Ya entendí Por eso no guardé No es por otra cosa Los requisitos Me interesa Porque Desbloqueas cosas Desbloqueas atuendos Desbloqueas super estrellas Con los requisitos Por eso es que no he guardado Aparte quiero ver si no la cagué Porque ya no entendí Ya me confundí Esto es ECW Esa noche finaliza el torneo que decidirá el nuevo ECW Champion Ok pero la cagué o no Ya no entendí De la cagué o no De la cagué o no De la cagué o no Será agradable ver a alguien de nuevo con el oro Yo y saber dónde está mi dinero Bueno tus comentarios han sido como medidas de todos los días compañero O sea el que dice esas madres es el puto Taz we Ven por qué me está cayendo un gordo Ven por qué me está cayendo tan gordo Ok corré el teléfono Y se les andan a pasar a agitarse bien las cosas Bien hecho Ok lo hice bien El Elijah Walker es que el Championship es tuyo Será mejor que le demuestres Cómo se Cómo se comporta un auténtico Stream Champion Ok Entonces no la cagué Lo hice bien O sea seguro que hice también Y hice bien las cosas O sea agité las cosas Y hice que me calificaba Era lo que tenía que hacer No voy a guardar Vamos a seguir A ver qué pasa Ok pasan que Elijah Walker está afuera Lo está esperando para entrar Aquí vio América Tendrás el honor de verme antes Antes de llegar ahí Y derrotar a Jeff Hardy Sin sudar la camiseta Si wey ni siquiera sé quién eres Nunca te vi Antes de convertirme en el universo En un sido champion Seré el final del era extreme Y empezaré al era de Elijah Soy un campeón del que se puede Estar orgulloso Wey ni siquiera me acuerdo Este cabrón de Elijah Walker Veo el roster de estos SmackDown vs Rock Y no me acuerdo de estos cabrones No un debilucho como Toby Dreamer Ni un reverso y mugriento fantoche Como C.M. Punk Soy un auténtico cúmulo de virtudes ¡Uy! ¡Eso papado! ¡Ándale perro! Hasta a mi me dolió ¡Vámonos perro! ¡Vámonos! Supongo que lo tendré que dejar cabo Para que no pueda ir a su combate ¿No? Es lo que me quiero imaginar Aparte estamos en el backstage O sea Sin oportunidad para romperle la madre Bien a gusto Porque el güey también me está cayendo ya bien gordo Ay qué bonito va aquí el juego Sí, sin tanta pendejada ¡Órale! ¡A la madre! Eso no me lo esperaba Déjame ya wey ¿Cómo hacen eso? Es un movimiento O es algo De algunas superestrellas Esa parece yo le eché el ojo Echa bloca ¡Vámonos! Pon la papa Entonces te voy a dar Duro contra el muro Macizo contra el piso ¿No? ¿Estás a lo que estoy bien? Bueno, te puedo hacer en estas dos cajas ¡Vámonos! Te puedo estrellar wey A ver Le vaciamos Te doy un poco de basura Ándale Pero con un poco de basura ¿Cómo es chingados que no? Vente ¡Párate! ¡Párate perro! ¡Vas pa' adentro! Ok, vieja No quiero pegarme Ok, pero pégale wey No, yo te quiero pegarle Ah, ya sé con quién le podía pegar Ese sí me acordé Eh, ¿no lo puedo agarrar? Debería poder agarrarlo Bueno, a ver, que venga pa' acá O lo tengo que aventar contra ahí A ver ¡Sí! ¡Órale, perro! Y yo podía hacer algo con él Pero vente pa' acá allá Vente pa' acá allá Vente, vente, chiquito Vente, vente ¡Vente, hijo de la fregada! Pero sin esto ¡Ay, hijo de la! ¡Vela como los hombres! ¡Ah, llegaste pa' abajo! ¿No viste la manera de llegar, verdad? Para que no interrumbas Bueno, ya lo puse Ya te paraste ¡Ah, chingano! Que no me podías tener que estar esa madre O me estoy estando No, me estoy estando con la escalera ¡Wey! Déjame agarrar la maldita escalera Te quiero A ver, vente pa' acá ¡Cóquela! ¿Puedes dejar de agarrarla? Gracias Y puedes dejar de... ¡Ah, no! ¡Que no podía! Yo intenté hacer eso Y no pude Y de regreso Güey, mi espalda ¿Sabes cuántos güeyes Han tenido que retirar Por problemas en la espalda? ¿Qué la pared? ¡Wey! ¿Este güey se está pasando de listo? A ver, ya Deja de agarrar cosas ¿Qué? Dejes de agarrar cosas No, no puedo prender A ver A ver, vente pa' acá Vente pa' acá, perro Vente Gracias Hasta que por fin me haces caso ¡Ah, ya acabó! Ya, no puedo Era tanto mi afán de romper la mesa Que ni la rompí, güey Oye, pero es la ley de borquesta Pero, mira Hecho mierda Como debe ser Por eso se llama ECW, fans Y Taz Y Taz No lo olvides Ándale, perro Pongo arruinado en los finales del torneo Lo dije Lo dije Este tipo es un Una Masacre Un desastre ¿No? ¿No lo que suele que decir? Eh, se quedó interesante Este pedo ¿Qué? Ahora sí quiero guardar Ya vi que no la cagué Así era ese desmadre Muy bien, Pong Muy bien Una puñita incluso actual Para pinches combates De reglas extremas Que no son ni de reglas extremas Ni de pedo No way out Vamos a ver nada más El intro De esta madre Y vamos a dejarlo por ahí No way out Este evento Yo me acuerdo mucho de él Porque fue No me acuerdo si fue este O cual Siguiente No me acuerdo Cuando Fue las primeras cámaras De eliminación No es cierto No es cierto Fue el primer No year's revolution Todo así El chiste es que Como estaba no way out Ahí es donde solían Hacer el combate De De elimination chamber Y me tocó ver uno Donde estaba Undertaker Estaba Jeff Hardy De hecho Si bueno Como fue el evento Bienvenidos señores y señores Estamos en el no way out Les salgo desde el lateral Del ring Yo y Cyrus y tal Y que noche Nos espera acompañar Es lo único que no me gusta Como está el audio No sé por qué Está tan así Así que seguramente Pujo bajar el audio Muchísimo Así es Hasta ahí Esta noche Se celebrarán las finales Del ECW Championship Esta vez Sin interrupciones ¿Ah que no? Si Creo que si Empuja que estará Lo bastante ocupado Con su adversario Como para preocuparse Del resultado Del combate Empiezo a creer Que la cague Ya si la cague Ya ni pedo Ya luego Lo haré yo ¿Qué dice? Estefa de mi mamá Quiere mantenerte Ocupado esta noche Para que intervieras En el combate Para el ECW Championship Así que Quieres tu combate Contra el Big Daddy Ah Y recuerda Que si intervieres En las finales Se lo has suspendido Independidamente No creo que te veas Conforto Supongo que te aplaste Que te aplaste El gran hombre Ah No que te haya Este rato Si te han perdido Por la más dominante Que el Big Daddy En ese momento Fue víscero Así que no me acuerdo Y tengo una nota Y se No Espérate No me interesa Para nada Que Big Daddy Vime a plantas Tengo que ganarle Lo antes posible En menos de dos Minutos y medio A la verga Ok Aquí lo vamos a dejar Ya desde que ya Terminé de contar mi historia Pero ya Luego la cuento No, no, no quiero Si la revie Con ese requisito De provocar un stream Rules Que alguien me diga Porque creo yo Que si la cague Creo yo Que si la cague Ya si eso Ya afuera de cámaras Yo conseguiré Ese requisito Para ver que es Iniciaré un nuevo Y pasaré todo ese desmadre Como que ya no estamos Muy lejos de De hecho Estamos un tiempo Todo lejos Pero bueno Si no díganme Díganme si la regué o no Ya si no Pues ya lo dejamos así Y sin más Espero que les haya gustado Que este video Salga ya bien Creo que ya salió bien Creo que Creo que ya encontramos El El momentum Y el programa Exactos Que deberíamos tener Desde el principio Que les haya gustado Que si es eso Dejen su like Si quieren ver Más de videos De Road to Veshermania De Cienpong Y cuando empiece Con los temas Y cuando empiece Con los del 2010 También Y cuando empiece Con los del 2011 También Suscribanse al canal Para que no se pierda nada Activen esta campanita No lo había dicho Pero activen esta campanita Para que les llegue La notificación Cuando suba un nuevo video Y sin más Yo fui Leonardo Sánchez Y nos estaremos viendo En el siguiente video Chao Chau 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 ¡Gracias!